Eres tan bueno al hablar, y tan malo para amar No me vuelves a engañar Porque para mí no eres un error, porque no hay señal Porque hoy entendí que yo necesito más Solterradores para vivir en la mujer De volverte de rosas y sombreros Y lléame, todas tus mariposas se ponen nerviosa Nunca me creí, siempre me enviaste Nunca quisiste enviar Nunca me reís, si te digo ni nomás Todas estas razones para vivir ¿Quién crees esta canción? Que te siga la razón Para ya nunca olvidar Entonces tengo que soltar Y cuidar mi corazón Porque para ti no haremos cantarte De volverte de rosas y sombreros Porque junto a ti no haremos Once razones para olvidarte Once razones para olvidarte No te había sido, ni yo que he aprendido a extrañarte Entre menos me querías, menos yo podía dejarte Y que las que vivías más grande son nunca aprender a olvidarte Por tu culpa se ha quedado un corazón sin vida Un recuerdo, una herida, viviendo nuestras vidas Cuando te fuiste, más me dolía, más me convertía Y si no vas a volver, aunque me dolía, todo haría igual Hay una razón que no me esperé Pero mientras tú te vas Me encuentro un amor que me quiere mucho más Por eso déjame De volverte a las ruedas Sobre nuestra silla que te haces Por eso déjame De volverte a las ruedas Nunca me reí, siempre te lloré y no más Once razones para olvidarte Once razones para olvidarte Once razones para olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahora mismo no sé Puedo probar si a hacer, pero me quedo ¡No! ¡No!